Muchas gracias, buenos días. Gracias a todos quienes siguen las redes sociales. Aquí estamos en el entrenamiento del equipo de Barcelona Sporting Club a esta hora de la mañana. Solamente para hacer un recuento, el día de ayer estuvimos acá en el Estadio Monumental en Horas de la Noche. Cuando los cuerpos de los fallecidos llegaron luego del trámite legal en la ciudad de Cuenca, llegaron acá alrededor de las 10, 10 y cuarto de la noche, estuvieron presentes los familiares, personas allegadas y luego de la pequeña bucaristía que se realizó, los familiares decidieron llevar a sus familiares a sus respectivos hogares o a unas casas de velaciones personales, tomando en cuenta que el presidente de Barcelona había decidido presentar una capilla ardiente acá para las personas que deseen permanecer. Bueno, se fueron. Y en todo caso, acá a esta hora de la mañana trabaja el equipo de Barcelona aquí en el Estadio Monumental en la cancha alterna. Los jugadores que actuaron están trabajando, realizan algún tipo de trabajo diferenciado. Los que actuaron en el partido pasado contra el deportivo, bueno, están realizando ya la última fase, la fase de estiramiento, mientras que los que no actuaron, ellos están en la parte posterior de la cancha alterna número 2, realizando un trabajo de fútbol en espacio reducido. Es lo que hasta el momento podemos manifestar por parte de, en este informe, los precios de las entradas están 6, 15, 6, 10 y 15. 6 la general, 10 la tribuna y 15 costarán palcos y adicional de suites. Vale indicar que la promoción es 2 por 1 para el sector de tribuna y para el sector de general norte. 2 por 1 para la promoción para este partido frente a la Universidad Católica este día sábado aquí en el Estadio Monumental.